de paso a paso. Hoy hablaremos sobre mitos y verdades sobre el glúte. Nuestra invitada, la doctora Carolina Castellanos, pediatra nutrióloga, estará desarrollando este tema tan interesante, así que vamos a disfrutarlo. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Siempre es un gusto tenerla. Me gustaría que primero habláramos de qué es el gluten. Claro, el gluten es una proteína, una proteína que está compuesta por dos sustancias fundamentalmente, que son la gladina y la glutenina. Y encontramos gluten o esta proteína en muchísimos alimentos y muchísimas sustancias que usamos en el día a día. Donde más frecuentemente la encontramos es en algunas semillas de cereales, como lo que es el trigo, como lo que es la avena, en otras semillas no de uso tan frecuente por nosotros como lo que es la cebada, el centeno, la espelta. Pero también se puede encontrar en muchísimas otras sustancias, como por ejemplo algunos bálsamos labiales, en algunas pastas dentales, para el cabello, así mismo es en algunos helados, chocolates, embutidos, enlatados, e inclusive cerveza se puede encontrar lo que es el gluten. Entonces, es una sustancia que la usamos de forma muy, muy rutinaria. Lo que sí es que es, al ser una proteína, puede en algunas personas ocasionarme una serie de dificultades. Esto, pero usted lo acaba de decir, en algunos lápiz labiales, doctora. Sí, señora. Pero la escuchamos y tal vez mucha gente diga, no, pero es que solamente encontramos esto en los alimentos. Pero estamos hablando de un lápiz labial o en una pasta dental. Inclusive hasta productos para el pelo, champús y algunos bálsamos para el cabello y para la piel también se puede encontrar esta proteína. Ay, mi madre. Porque es una proteína. Pero vamos a hablar de si una persona es, se podría decir, alérico o intolerante al gluten. Sí. Sí. Existe un grupo de personas que sí, pueden tener alergia inmediata o mediata, un poquito más tardío, luego del contacto con la proteína. Porque es una reacción de tipo inmunológica y puede pasar como con cualquier otra proteína. Que podamos hacer algún tipo de alergia o de intolerancia de forma momentánea o de forma un poquito más larga, pero que es reversible en el tiempo. Esos son los alérgicos o intolerantes al gluten. Y al ponerse en contacto con esta proteína, el cuerpo, sus, vamos a decir, sus mecanismos de defensa responden al no reconocer esa proteína. Pero es un grupito muy reducido de lo que son estas personas. Hay otro grupo de personas que cursan con lo que es una enfermedad autoinmune, es de carácter genético, se nace con eso, que es ya la enfermedad séptica. Que ahí sí no hay forma que esa persona pueda volver de forma eficiente por ese daño en ese gen en específico que se tiene. Entonces, las velocidades que son las, como lo bellito que tenemos en el intestino, donde absorbemos los nutrientes, se aplana y crea una serie de manifestaciones clínicas en esa persona. También son un grupito muy, muy pequeñito. Solamente se ha alrededor de un 1% de la población que puede cursar con esta enfermedad. Y se manifiesta más o menos en edades de los 25 a los 45 años de edad. ¿Podemos creer 100% en aquellos alimentos que dicen gluten free? Bueno, siempre y cuando estén certificados por FDA, siempre y cuando tengan el loguito verde que dice que es gluten free. Los otros que no tienen el loguito verde, no puedo darte fake testimonio de que vengan libre de lo que es gluten. Doctora, es lo mismo. Y no hay necesidad de sacar el gluten de nuestra alimentación. Porque si no tengo una predisposición a alergia, si no tengo una predisposición genética, ¿por qué lo voy a sacar? Es una proteína que se hizo para que el ser humano también lo pueda consumir. No, son dos cosas totalmente diferentes. Por eso les dije ahorita. Enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune de carácter que es genético. O sea, se nace con ese problema. La sensibilización se relaciona con lo que es la alergia al gluten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que hacen dieta libre de gluten? Mira, se ha tornado moda. Y eso a mí me asusta. Exactamente. Igual que como, bueno, voy a ser vegana, voy a hacer tal cosa, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu condición clínica? O sea, si es una proteína y tú no tienes ni una enfermedad celíaca, ni eres alérgico al gluten, ¿por qué lo tienes que sacar? ¿Por qué vas a sacar alimentos que lo contienen pero que también te aportan otros nutrientes maravillosos? Como, por ejemplo, sacar la avena. O sea, la avena es un alimento para mí mágico. O sea, ¿por qué? Porque te vas a privar de recibir los beneficios de un alimento porque simplemente se ha tornado un boom con esta proteína. ¿Por qué la moda de sacar el gluten de los alimentos? ¿Cuál es el trasfondo de esta nueva moda? La moda de sacar el gluten es porque lo han venido relacionado con cantidades de enfermedades y se ha confundido lo que es la enfermedad celíaca, la intolerancia y la relación que tiene esta proteína en específico con lo que son algunos trastornos del desarrollo como lo que es el autismo. Entonces, la moda viene por ahí, por confusiones en lo que es terminología y definición de lo que es casos clínicos y confusión de lo que es la misma sustancia. Se ha satanizado lo que es el gluten y no es así. Es una proteína muy buena y muy necesaria para el ser humano. Que tenemos que utilizarla en sacarle momentos dados, sí, pero eso lo tenemos que hacer nosotros bajo una prescripción. Yo no puedo como población general decir, bueno, yo voy a comer hoy sin gluten, en el resto de mi vida ya dejé de comer gluten. No, ¿por qué? Si no tengo una condición en específico. ¿Puede una persona diagnosticarse sobre la enfermedad celíaca? ¿Es a temprana edad o se puede diagnosticar luego de adulto? Sí, generalmente se puede presentar a cualquier edad y dan miles de manifestaciones clínicas, pero es más frecuente en el ser diagnóstico ya claramente entre los 25 a los 45 años, más o menos, en la población que más se hace el grupo de diagnóstico. Se confunde mucho en niños, se confunde mucho porque la sintomatología es muy variada y da dolor articular, puede dar distensión abdominal, puede dar náuseas, puede dar cólico. Entonces, se confunde en el ascurrir, en el camino de llegar al diagnóstico, puede pasar mucho tiempo. ¿Usted especificó que se puede, se diagnostica desde pequeño o en adulto ya pueden presentarse también esos síntomas? Sí, a cualquier edad se puede hacer el diagnóstico, pero se hace más frecuente por lo que acabo de explicar, por el camino que se recorre, descartando por la sintomatología y que se confunde con otras entidades. Por ejemplo, en edad pediátrica se confunde mucho con la ley de proteína, de la ley de vaca, entonces se tarda un poco más de tiempo en hacer el diagnóstico. ¿Cómo se hace este diagnóstico? Se identifica lo que son los anticuerpos, antigliadinas y antigliadina en sangre. Ok. Doctora, ¿todos los granos contienen gluten? No todos. Como te dije anteriormente, están en específicos cereales como el trigo, la cebada, la avena y otros como el centeno, la espelda. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que todas, la mayoría de esos cereales se utilizan para hacer panos, galletas, todas esas cosas. Entonces, esa persona que tenga esa condición, por eso es que tiene que sacar todos esos alimentos. Hablando de esa moda, de que hay personas que han quitado el gluten de su dieta, yo le voy a hacer la pregunta del millón, por eso mismo, de esta moda. Si se quita el gluten de la dieta, ¿la gente puede perder peso? No, claro. No. Es falso. Es falso. Ahora, ¿qué sucede? Porque aquí es la relación. Obviamente, si tú estás sacando esos alimentos que contienen gluten, pan, galletas, bizcochos, ¿verdad? Estás bajando tu ingesta calórica, pero no es el gluten. Ay, 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 ay. Entonces, es un mito. Es terrible. Totalmente es un mito. Y bueno, y como usted dice, si usted quita el bizcocho que contiene azúcar. Claro. Los panes, las galletitas, las fuentes, las materias primas de casi todos esos alimentos es trigo o cebada. Entonces, tienen gluten. Al yo sacarlo, obviamente, a veces lo vamos a relacionar, bueno, estoy bajando de peso, o sea, que el gluten no. Usted lo que simplemente quita todos esos alimentos son altamente calorías. Ok, voy a hacerle una pregunta con esto. Mito o realidad? Eliminar el pan, ¿es lo mismo que eliminar el gluten? No. Mito. El pan, el pan lo podemos hacer con cantidad de cosas. Hasta con la avena. Cantidad. Cantidad. O sea, hay cantidad de alimentos con los cuales podemos hacer el pan. Entonces, por lo tanto, es un mito. Falso. Oh, Dios. Pero aquí estamos despontando mucho salto, doctora. Sí. Ay, Dios mío. Esto es increíble. Toda la información que nosotros dejamos de a un lado sin saber en realidad el porqué de las cosas. Claro, por supuesto. Y además, si nos vamos desde el punto de vista económico, todos los alimentos que sacan el gluten son alimentos procesados también. Entonces, estamos ingiriendo otras sustancias por el procesamiento que lleva a lo que es este alimento. Entonces, estamos ingeriendo más tóxico que otra cosa. Volviendo al tema principal de los celíacos, vamos a ir a, traigo siempre a colación los de celíacos, porque son los que presentan mayor, vamos a decir así, los síntomas sin haber descubierto esta condición. Bueno, entonces, las personas celíacos, ¿podríamos decir que son intolerantes o alérgicos al gluten? No, no son intolerantes ni son alérgicos. Acuérdate que es un defecto que es genético. Cuando hablamos de intolerancia y más rápidamente de alergia, estamos hablando de una respuesta inmunológica. O sea, son dos cositas un poquito diferentes. El celíaco viene con un problema de gen. Él nació con ese problema. Él alérgico o intolerante es eventualmente. Él va a ingerir un alimento con gluten, va a presentar una reacción de tipo alérgica por la respuesta de la proteína, estar en contacto con alguna de sus células. Va a tener una reacción, pero puede en el camino sensibilizarse y dejar de tener esa respuesta de tipo alérgica luego que él se ponga en contacto en otros momentos. El celíaco no. El celíaco de por vida no puede ingerir el gluten por la lesión que hay a nivel intestinal, por ese daño con el cual él nació. Doctora, ¿cuáles son los especialistas a cargo de descubrir que este niño es celíaco? ¿Por qué se confunden? ¿Por qué se confunden de que sí es alérgico o es celíaco? Mira, se confunden por la presentación clínica. Como ya te dije, es súper variado. Los niños generalmente, las primeras manifestaciones clínicas que dan son del tipo gastroenterológica. Y pensando en epidemiología y frecuencia de aparición de enfermedad, los celíacos como que los dejamos un poquito más para pensar, más para atrás. ¿Por qué? Porque tenemos cosas más frecuentes, intolerancia a la lactosa, alergia a la proteína de la leche de baja, que me dan las mismas sintomatologías. Entonces, el gastroenterólogo pediatra es el que puede llegar de forma, vamos a decir, real, a lo que es ese diagnóstico. Ok. ¿Puede mito o realidad? O sea, que hay personas que dicen, bueno, yo soy intolerante al gluten, pero si como un chin no me hace la gran cosa. Mientras que un celíaco, si come un poco, sí. ¿Esto es mito o realidad? Eso es un mito. Eso es totalmente un mito. El celíaco, siempre que se ponga en contacto con la proteína, va a tener exacerbación del cuadro clínico. Y como yo les he explicado ahorita, el intolerante al alérgico de forma paulatina va creando lo que es sensibilidad. Hoy te puedo hacer la reacción, pero mañana y después de eso siguiente, cuando me pongo en contacto con la proteína, no voy a tener la reacción probablemente. Ok. Ah, bueno. Aquí estamos descubriendo muchas cosas, doctora. Sí. Muchas cosas. Sí, sí, sí. ¿Qué usted me iba a decir? Se frizó. Vamos a ver. Como los niños autistas, es una terapia con el tratamiento biomédico, el sacar lo que es esta proteína de su alimentación. Porque se ha visto que en este grupo de niños, en este, a nivel de lo que es el cerebro, un tipo de dependencia como lo que causan las drogas. Entonces, se ha visto de que el sacar esta proteína de la alimentación provoca mejoría en la evolución clínica de los niños con trastornos de espectro. Se ha demostrado. Y eso se llama el tratamiento biomédico, junto con otras intervenciones de teatro. Exactamente. Y se han visto los resultados. Perdón, no te escuché. Se han visto resultados. Se han visto muy buenos resultados. Se lo digo porque tengo una amiga en Carolina del Norte y ella trabaja excelente de la dieta de su hijo. Pero lo más fascinante de todo esto, porque la gente dice, ay, cuando hacen platos con libre de gluten, son como aburridos, son como desabridos. Yo quiero que usted vea las recetas que ella prepara, pero increíbles, increíbles. Y una presentación que se me hace agua a la boca. Lo que hay que dedicarse y buscar información. Claro, por supuesto. Doctora.